ya no en comunidad a ustedes bienvenidos a este momento estoy con mi esposa en este momento acá los saludamos gracias por sacar un tiempo de las ocupaciones que en las que están sean bienvenidos a este nuestro hogar acomódense vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra un tiempo de reflexión que sea el señor dándonos a cada uno de nosotros la palabra según nuestra necesidad entonces vamos a hacer una corta oración para iniciar y pedirle al señor que sea en este momento señor te damos gracias por este día que nos das gracias porque has traído a nosotros su palabra señor te ruego que a cada uno de los que están en sus casas les traigas una palabra según su necesidad en el nombre de yeshua masia que seas tu señor hablando a través de nosotros que somos tus siervos en tu nombre santo señor amén y amén bueno si les presento mi esposa ella es gina paula garzón los saludamos desde canadá estamos hace ya un tiempo radicados aquí en el país estamos más exactamente en y bueno muy contentos de poderlos ver de nuevo si algunos habían preguntado por nosotros hemos podido textear con algunos hablar con algunos otros con los que no les mandamos muchos saludos los vemos a través de las transmisiones y para nosotros realmente que es un placer enorme saber que seguimos perteneciendo a esta hermosa comunidad estamos realmente contentos y bueno que sea desde el momento para mandarles un abrazo a cada uno de ustedes y bueno expresarles a cada uno pues nuestro nuestro sincero aprecio y amor amigos y familia comunidad yo bueno vamos a hablar vamos a entrar en materia estamos en la parasha bejar y bueno que es es una parasha muy rica en es a pesar de que es muy corta traen muchos temas y bueno quiero que sea mi esposa la que nos dé esa introducción quiero que sí comunidad feliz noche feliz mañana tarde donde nos desde donde nos estén viendo vamos a hablar sobre la parasha bejar que significa la montaña o en el monte va desde el edifico 25 todo el capítulo 25 hasta el capítulo 26 versículo 2 esta parasha como lo dice mi esposo es demasiado rica y hay muchas cosas por resaltar y estudiar tenemos seis puntos importantes a resaltar sin embargo vamos a enfatizarnos en uno en particular entonces les voy a mencionar esos seis puntos el primero es dejar descansar la tierra el eterno manda a dejar descansar la tierra el segundo es el año de joven el año de jubileo en este año se liberan los esclavos y la opción de hay la opción de liberar los esclavos de liberar las también las propiedades también el eterno nos manda a prohibir el engaño en todos los negocios en los comercios como tal en la prohibición de hacer sufrir a las personas la prohibición también a la idolatría por supuesto y respetar el shabat respetar el día de reposo entonces bueno vamos a resaltar un punto importante que pienso que es el que más se acomoda nuestra situación a nuestra vivencia personal nuestro testimonio como familia pero también podemos enfatizar en lo que está pasando hoy en día en el mundo entonces vemos que el señor nos envía envían el pueblo de israel que trabajen en cierto tiempo pero que descansen en un año específico es decir en un año van a dejar sus negocios van a dejar sus trabajos van a dejar de hacer todas las cosas que por lo general se hacen de habitud y dice vamos a descansar entonces vamos a vamos a ver qué es qué significa esto sobre todo nuestros días qué significa dejar descansar nuestro dejar el trabajo dejar esas cosas como nosotros lo podemos llevar a una situación en particular en nuestros momentos de bien claro que sí y bueno vamos quisiera que leyéramos el dentro de la parasha el capítulo permíteme en en levíticos capítulo 25 vamos al versículo hasta el versículo 26 2 va la parasha y bueno dice desde el versículo 3 durante 6 años sembrar a sus campos podrás tus viñas el cuarto dice pero llegado el séptimo año la tierra gozará de un año de descanso 5 no cegarás la tierra gozará de un año completo de reposo sin embargo de todo esto de todo lo que la tierra produzca durante ese año de shabbat podrás comer no sólo tú sino también tú tu siervo tu sierva el jornalero el residente transitorio entre ustedes también podrán alimentarse tu ganado los animales del país del que pase por esa tierra de las personas que están en ese lugar entonces este es el punto que queríamos resaltar y es acerca de cuál es nuestro nivel de confianza en el señor qué tanto realmente nosotros confiamos y algo que llamamos nosotros mucho es lo que es la fe en el eterno recordemos el trasegar del pueblo de israel en todo desde desde la salida de egipto y hasta que se radicaron ya en la tierra prometida nunca les hizo falta nada y bueno es fácil vernos para fácil ver la situación nosotros desde este punto de vista si miramos en retrospectiva algo que dicen que es que es fácil ver las cosas cuando lo miramos en esa retrospectiva y decimos pues bueno el señor quería llevarlos atrás del desierto hicieron esto y el señor los guardó de esto les dio el manada les dio esto les dio esto lo otro pero tal vez si nosotros hubiéramos estado en ese lugar también hubiéramos tenido cierto tipo de ansiedad o de preocupación acerca de qué habremos de comer pero estamos en un desierto que vamos a tomar a vivir no hay aguas no hay nada eso eso me lleva a pensar en un capítulo muy importante muy bonito que es el salmo 23 bueno no hace falta ni siquiera buscar el salmo la el primer versículo dice el señor es mi pastor y nada me faltará quien dice este versículo el rey david una persona quien realmente fue probado en muchos aspectos y que realmente pudo 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 ver que en su vida estaba el señor presente quiero que quiero que me gustaría que hablaras un poco acerca de la fe claro que sí en en hebreo la fe se dice en una y la confianza en el creador bitajón y cómo podemos llevar esta parasha a nuestros días lo que hicimos hacer de la siguiente forma y es ahorita muchas personas estamos en el contexto de guerras ahorita como dice en guerras con la guerra en ucrania las cosas que están pasando en el mundo particularmente en colombia quien va a ser el próximo presidente y aquí nuestro en nuestro ambiente particular el tema de la migración y todo eso cual como como podemos nosotros llegar a establecernos totalmente aquí qué va a pasar etcétera pero entonces hay un versículo que quiero regalarles y es el siguiente no 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 lo tengo dice tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entonces cuál es la clave de esto o sea ahorita realmente estamos en los días difíciles y hemos venido viviendo en cuanto a las charlas las predicaciones que el señor está resaltando mucho la confianza en el creador y está resaltando mucho la fe sobre todo cuando la cuando todo se hace un poco más más como dicen más delgado el camino para poder seguir con él con el señor entonces esto es importante también resaltar claro que sí me gustaría contarles una pequeña anécdota algo nosotros los que somos padres siempre vemos en nuestros hijos el reflejo de lo que de lo que queremos que ellos sean de lo que quisiéramos que ellos nunca se hicieran daño que ellos siempre fueran los mejores que ellos siempre hicieran las cosas de una manera correcta hace unos días fuimos a un parque aquí cerca y mi chiquitín yo yo estaba escalando un muro a las dos primeros pasos él los dio sin ningún problema tercer y cuarto paso yo ya le estaba diciendo hijo con un punto piecito acá después cuando ya llegó a esta altura mía algunos unos 50 o 60 de altura siguió siguió dando pasos pero ya quería devolverse ya no veía dónde ponía sus piecitos y yo le decía hijo tranquilo no estás viendo pero yo te voy a decir dónde yo le decía este piecito ponlo aquí en este hueco y esta manita ponla acá y esto hazlo de esta manera y él comenzó a hacer cada movimiento sin ni siquiera saber qué estaba haciendo pero lo estaba haciendo hasta que al final ya cuando era tan complicado ya no ya una opción ya no era devolverse sino que la opción ya era llegar hasta el otro lado del muro el niño yo yo pudo pudo sentir esa alegría de que él pudo hacerlo de una otra manera solo con la compañía de su papá y pensando en eso me lleva a una reflexión muy personal y es acerca de el señor está con nosotros cuando consideramos que las cosas están fáciles pues no pedimos tanta ayuda estamos caminando bien cuando vemos que ya las cosas se están poniendo difíciles señor ayúdanos empieza la preocupación empieza la ansiedad empieza todos estos sentimientos de decir no puedo me quiero devolver la tierra egipto era de pronto un poco mejor aquí no vemos no vemos sino el mar adelante de nosotros de los egipcios detrás que vamos a hacer y fácilmente uno empieza a perder la confianza en el señor pero ahí es cuando en ese momento llamamos al señor con todo nuestro corazón y le decimos que mejor ayúdanos y logramos llegar a donde el señor nos quiera llevar parte de parte de nuestro de nuestro de nuestro testimonio y permítanme sinceramente yo le dije a mi esposa no quiero que estas charlas se convierta en una charla de nosotros como 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 nuestro testimonio y pues mira lo que hicimos y mira lo que no hicimos algo lo que realmente yo yo decía es señor permítenos mostrar algo que realmente hayamos vivido y fíjate que hace poco vivimos una situación de bastante incertidumbre y fue en el momento en el que pues no es no estábamos en colombia ni estábamos en canadá no teníamos visas aprobadas no teníamos absolutamente nada nuestros amigos recuerdo muy bien las palabras de sergio ríos a quien mandó un saludo enorme él nos dijo tranquilos muchachos el señor el señor que les va a les va a dar una respuesta y y en esos momentos de tanta incertidumbre el señor el señor nos lleva a confiar en él ya habíamos salido de nevera estufa de estábamos que estamos en una mesita de una mesita comiendo solamente tal vez de cincuenta por cincuenta por cincuenta muy chiquitica y y y este proyecto que a pesar de que hace diez años como dice mi esposa tal vez teníamos de venir acá y el señor nos respondió de una manera donde solamente decimos fue de la mano del señor no no fue solamente coger la biblia y decir voy a abrir en isaías cincuenta y cinco y permítame les leo ese versículo que para mí de hecho lo tenemos aquí marcado en esta biblia la hermosa biblia que nos ha acompañado por tanto tiempo el 6 de octubre del dos mil veinte el señor nos dice en isaías cincuenta y cinco en el momento de tanta incertidumbre nos dice ustedes saldrán con alegría serán guiados en paz a su paso las montañas y las colinas prorumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque cuando el señor nos dio esta respuesta para charla que deja en aquel momento fue una respuesta tan hermosa y pudimos descansar en el señor de una manera en la que aún no teníamos respuesta del gobierno si no la teníamos pero el señor ya nos había dado la respuesta y el señor nos había dicho confíen en que yo voy a estar con ustedes y a la llegada hemos visto día tras día desde desde que pisamos estas tierras estas estas hermosas tierras de acá extrañamos también nuestra colombia hermosa pero el señor aquí nos ha traído y aquí hemos venido a hacer luz nos nos ha puesto ángeles a nuestro lado ha puesto personas de un corazón hermoso que no sana que nos han tendido la mano y nos han guiado en un proceso que no es fácil en el que nos hemos sentido solos en oportunidades el señor nos dio la oportunidad de pertenecer también a una comunidad aquí en la ciudad de montreal y le doy las gracias al señor por esto bueno y cómo podemos traer la parasha a nuestros días cómo podemos combatir esa preocupación que quizá el pueblo de israel sintió cuando el señor les dijo ya van a dejar descansar la tierra para dejar de producir durante un año y el tema es hay un hay un secreto de una clave siempre estar orando el segundo secreto es estar leyendo la palabra como lo decía andrés cuando es cuando vienen esos esos momentos de incertidumbre sus momentos de preocupación siempre tener la palabra no sólo es no sólo buscar la palabra sino también tener la mente y creerla y eso es realmente el secreto aquí como decía mi esposo también hemos tenido momentos duros pero yo leo un libro de un ley ley un libro hace unos días que dice que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente es decir nosotros siempre que vengan todos sus momentos de preocupación de incertidumbre que va a pasar conmigo que va a pasar no era capaz etcétera siempre poder contrarrestar eso con la con la palabra así como eso es yo en el desierto escrito está escrito está y escrito está y ojalá sea en voz alta para decirle al enemigo que no va a tener poder en nuestra mente y también atando y derrumba derrumba derrumbando todas las fortalezas mentales que el enemigo ha hecho en nuestra mente recordemos que el pueblo de israel venía de esclavitud y para nuestros días que es la esclavitud para nuestros días la esclavitud es ser esclavos de la preocupación de la incertidumbre de la ansiedad porque todo eso no nos va a dejar en paz todos los días en el momento que vayamos al trabajo etcétera eso va a ser que nuestro nuestra mente no piense de manera positiva no piense de manera como dice la palabra todo el momento pensar en el señor que guardará en completa paz a los que es nuestro pensamiento en él perseveran entonces pues esto es nuestra nuestro pequeño aporte de que si se puede que en ese momento si obviamente todo está un poco más duro más difícil la biblia lo dice la tora lo dice pero el señor nos da las armas para poder salir adelante para poder seguir mirando hacia arriba entonces entonces eso es lo que quería resaltar dice el versículo 4 del salmo 34 dice busqué al señor y él me respondió y me libró de todos mis temores no sé qué temores tengamos no sé qué miedos tengamos cuando el señor nos habla en la parasha y dice dejen descansar la tierra tengan confianza en mí y si se llegan a preguntar qué vamos a comer y qué vamos a hacer tranquilos más adelante finalizando el versículo 25 dice yo adonai firma él y dice yo te lo aseguro el señor tiene cuidado de nosotros el señor tiene cuidado de su pueblo el señor tiene cuidado de ti no sé qué problema estemos pasando estás pasando no sé si es una enfermedad no sé si sea sea cualquier situación que estamos viviendo algún problema económico lo que sea el señor tiene cuidado de ti jorgito el señor tiene cuidado de ti las personas que están allí están viendo el señor tiene cuidado de ti el señor va a cuidar de tu mamá el señor va a cuidar de tu familia el señor va a cuidar de tu hijo entrégale en las manos al señor y él hará y es 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 la reflexión que nosotros queríamos tener con ustedes antes de eso queremos presentarles un vídeo un saludo donde las personas es hermoso ver como personas de todas las nacionalidades de muchos pueblos de muchas naciones adoramos juntos al señor es es increíble ver más o menos hasta seis siete diferentes lenguas en un solo en un en una sola canción y hemos tenido ese privilegio de pertenecer de cantarle al señor y de servir aquí desde donde estamos y lo hacemos con con mucho amor y sabemos que el señor nos ha traído a ser luz luz donde tú estás tienes que ser luz hemos hemos sido llamados a servir y donde sea que estemos allá el señor te va a llamar a ti también entonces pues les les dejamos este este pequeño vídeo a ustedes y y bueno les dejo con el vídeo y ya regresamos un saludo 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 en las Filipinas. Dios es grande. Shalom a todos los chicos de Joel. Les deseamos de todo el mejor. Estamos llenando mucho por ti. Dios te bendiga. Continuamos a llenar por ti. Y espero que te llenara por nosotros. Gracias a todos por la Asamblea de Colombia. Estamos contentos de saber que tenemos hermanos y sores en todo el mundo. En América del Sur. Nos deseamos una buena fiesta de Pesas a todo el mundo de Colombia. Buenos días hermanos y sores colombianos. Saludos en nombre de Jeshua, nuestro Messias. Queremos un chag de Pesas Sameach. Jeshua es el Papa. Que los hijos de la familia, los hijos de la familia. Y, en el año próximo, en Jerusalén. Amén. 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 sean. amén. Amén. bueno comunidad queremos dejarles este saludo con muchísimo amor, es una pequeña muestra de amor también por todo el mundo estamos proclamando el nombre de Yeshua como el pastor Raúl ha trabajado por la unión de las comunidades mesiánicas en Colombia también aquí desde Canadá un gran saludo todos estamos unidos por el amor hacia Yeshua y bueno este es un pequeño saludo con mucho cariño gracias y yo quiero terminar con dos cosas sencillas dice nuestro señor Yeshua en Mateo 6.25 por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán y el salmo 23 el señor es mi pastor nada me faltará el señor Yeshua es nuestro pastor él es fiel y justo él cumple sus promesas él ha escrito en su palabra que él estará con nosotros y que nada nos faltará confiemos en el señor y él todo lo tiene bajo control todo lo que está pasando en el mundo nuestras vidas todo es un propósito así es comunidad Joel gracias por dejarnos entrar en su hogar que el señor los bendiga que pasen un resto de semana en bendición Shabbat Shalom Shabbat Shalom no Shalom bendiciones y bueno nos veremos pronto bye bye Deitraot Shabbat Shalom